Buenas, me llamo Antonio Zamora y soy agricultor desde hace unos 20 años. Y más o menos mi cultivo principal siempre ha sido el pimiento, en su igualdad California. Los problemas principales son la mosca blanca, el tric, las orugas y el pulgón, básicamente, hasta que llega el momento de asaltar auxiliares. He utilizado el minesto alfa contra la plaga de mosca, de mosca blanca, tric y orugas. Normalmente se echa a los 27 y 28 días después del trasplante y es un buen aliado. La gran ventaja que tiene el minesto es que lo utilizas cuando sueltas los auxiliares. Y los auxiliares están trabajando por arriba y el minesto está trabajando por abajo. Y es mucha tranquilidad la que nos da a los agricultores. Otra cosa que me he dado cuenta es que desde que utilizo el producto tengo mucho menos virus. Y sobre todo, la ventaja que tiene es que no te entran trips, no tienes trip hasta que se te instala todo el orio y todo el swisky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!